¡Ay, Alejandrito! Que busca culpar a una ley del Congreso que nada tiene que ver con la ola de criminalidad, mientras desvían la atención de los verdaderos responsables de la delincuencia, el Ejecutivo y la Fiscalía. El Ejecutivo con el cual tienes una cuchipanda tremenda en todo caso, ¿no? O sea, ahora sí criticas al Ejecutivo, pero hay que ver cómo ha protegido y finalmente, ¿no? ¿Cómo? Como dijo Patricia Chirinos en Ecuador, bueno, pues, le han dado aire, ¿no? Momentáneamente porque la necesitan. Hay ahí un contubernio que es justamente también responsable de la situación por la cual pasamos el día de hoy. Así no se va a resolver ningún problema y la impunidad seguirá campante. La ola de criminalidad. Muéstrame el siguiente porque este es el punto fundamental. La ley 3.208, que es justamente la ley que piden que se derogue, por una sencilla razón, pueden haber otras razones más, pero es lo que decía, los transportistas lo que denuncian es justamente las extorsiones. Y las extorsiones con esta ley no están incluidas como criminalidad organizada. Pero miren el punto de lo que les decía, porque nosotros tenemos que criticar a los fiscales y a los jueces que han hecho un mal uso de la organización criminal, como yo siempre digo, haberlo metido a Ricardo Uriseño en ese tema, y sobre todo el caso de Pepe Cano, él, su chofer y su secretario de organización criminal, una payasada de José Domingo Pérez, una payasada tal que ha generado que estos congresistas irresponsables, cuchipanderos, se envalentonen sin tener ningún tipo de legitimidad y saquen una ley como esta, en la cual finalmente ellos creen que tienen el derecho de dejar de lado el tema de las extorsiones en aras de proteger lo que ellos llaman la protección a los enemigos políticos. Repito, algo de eso puede haber, pero haber sacado esta ley eliminando las extorsiones de la organización criminal para defender a sus amigos los políticos, eso es una locura, eso es traición a la patria. Lo leo de una vez, es una ley cuya finalidad es que no se politice la justicia y que a quienes persiga la fiscalía sean a las verdaderas organizaciones criminales y no a los enemigos políticos, es decir, es cierto, ante los abusos de la fiscalía, yo priorizo a mis amigos políticos, porque ojo, no todos los políticos están perseguidos políticamente sin haber cometido ni un crimen. Ahí tienes a Alejandro Toledo, ahí tienes a Vladimir Serrón, etcétera, etcétera. Uno podría coincidir claramente que el caso de cocteles no tiene ni pies ni cabeza y que seguramente se va a caer por un mal trabajo de la fiscalía y porque no fueron por enriquecimiento y decidieron ir por lavado de activos. Cuando se lo dijo más de una persona, los amigos que ahora compartían aula en la enseñanza en la Universidad Católica, donde Ernie de la Jara metió a José Domingo Pérez y a Rafael Vela para que enseñen. Se lo dijo Maldonado, se lo dijo Meini y se lo dijeron otros seis procuradores. No vayas por lavado de activos. Ellos fueron por lavado de activos porque no les interesaba llegar a la verdad. Pero bueno, este es el problema. Alejandro Cavero reconoce que no les importa la extorsión a los transportistas, no les importa la delincuencia porque ellos anteponen lo que efectivamente podría darse en algunos casos una persecución indebida a los enemigos políticos. Los invito a leerla, dice. Es así de simple. Por eso la fuerte arremetida en contra de esta ley. Ténganlo claro para no dejarse manipular. Ya solamente con el término caviar. O sea, ¿qué tendrá caviar, no caviar, no? La DBA, tú, este, no, Fujirrata. O sea, por favor, viejo. Ya si estás en el Congreso, no. Y lo dice Rosa María Palazos también. Los caviares te quieren confundir, viejo. Danos argumentos, pues, Alejandrito. Se molestó el otro día conmigo. No me acuerdo qué le dije. ¿Por qué se molestó, José? Sí, pues ya pasó el tiempo. Ya se debe haber olvidado. Pero, en fin, por lo menos me gusta ese arranque de sinceridad, ¿no? Bueno, quiere decir que, es cierto, no te vas a tumbar esta ley que, repito, favorece a los extorsionadores en el tema del transporte y en el tema de las bodegas, etcétera, porque ellos anteponen a sus amigos políticos que puedan ser perseguidos. Repito, puede ser una realidad. Por eso es que yo critico también a los colegas periodistas que se pasaron años y años elevando a los altares, ¿no?, de héroe nacional a José Domingo Pérez y a Rafael Vela. Y ahora Marita Barreto, como Luciano López. Gracias. Gracias.